Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tiempo de visitar las Islas Británicas. Nos vamos hasta Inglaterra complaciendo una de las peticiones de ustedes en los comentarios. Y estas son las mejores promesas baratas inglesas en FIFA 21. Bueno, bien, empezamos rapidito con Harvey Elliott. Harvey Elliott es un extremo derecho de 17 años, que tiene 65 puntos de global, tiene potencial para 85 y está valorado en 2 millones. Este chico es propiedad de Liverpool. En mi carrera sale como que es un jugador que está listado entre los jugadores que el Liverpool está dispuesto a ceder. Así que probablemente te puedas hacer con los servicios de este muchacho por 1 o 2 temporadas y no tener que comprarlo directamente. Si estás corto de presupuesto, esa puede ser una opción interesante. En cualquier caso, 2 millones no son demasiado. 85 de potencial suena muy bien para un chico que tiene 3 estrellas de regate, 4 estrellas de pie débil y tiene el rasgo del estilo. Siendo un extremo, tiene valores más o menos aceptables de aceleración y de velocidad. Y tiene otros valores interesantes como quizá el dribbling, el control del balón, el balance también es muy bueno. Este es un chico que va a ser difícil de mover en el campo, va a ser difícil de sacar de su posición, sacar de balance en el campo. Así que ahí queda Harvey Elliot, extremo derecho del Liverpool. Y de Harvey Elliot nos vamos a Emil Smith-Rowe. Emil Smith-Rowe es un media punta que juega para el Arsenal. Tiene apenas 19 años, parte con global de 69 y tiene potencial para 85. Este chico está valorado en 4 millones y ojito, este muchacho tiene 4 estrellas de regate y 4 estrellas de pie débil. Muy, muy, muy bueno. Este muchacho tiene además el rasgo de dribblador técnico y tiene valores aceptables de ritmo, de agilidad. El balance no es tan bueno. Tiene valores más o menos aceptables de finalización, de dribbling, de control del balón. Así que ahí queda Emil Smith-Rowe, 69 puntos de global, 85 de potencial, 19 años, 4 millones. Y seguimos en el Arsenal porque el próximo jugador es Joseph Willock. Jugador de 20 años que puede hacerlo también como media punta, también como enganche. Tiene 3 estrellas de regate, tiene 3 estrellas de pie débil, parte con 71 puntos de global y tiene potencial para 85. Al igual que el anterior, Joseph Willock está valorado en 4 millones. Tiene calificaciones de alto en los trabajos ofensivo y defensivo y no tiene más ningún rasgo distintivo en su perfil. Y nos vamos ahora con un conocido del canal, uno de los hermanos Longstaff. Este es Matthew Longstaff, medio centro del Newcastle United que tiene 20 años. Está valorado en 6 millones, parte con global de 72 y tiene potencial para 85. Tiene 2 estrellas de regate, 3 estrellas de pie débil. No tiene rasgos distintivos, pero este es uno de los jugadores que dentro del FIFA 21 es uno de los nuevos con Real Face. Así que para la gente que está interesada en las cuestiones estéticas, Matthew Longstaff, Real Face en FIFA 21. Nos vamos ahora al Chelsea. El próximo jugador es otro que hemos mencionado en otras ocasiones en el canal. Es Callum Oxen Odoi, extremo derecho del Chelsea de 19 años que parte con 74 puntos de global y tiene potencial para 86. Valorado en 10 millones, este muchacho tiene 4 estrellas de regate, tiene 3 estrellas de pie débil. Tiene rasgos de driblador en velocidad y driblador técnico. Y creo recordar que este chico tenía buenos valores exactamente. Buenos valores de aceleración, de velocidad de sprint, de agilidad. Los valores de definición, los valores de disparo no son nada malos. Tiene buen control del balón, buen dribbling. Es un muy buen jugador. Tiene un excelente potencial este Callum Oxen Odoi. Creo que es una de las grandes promesas del fútbol inglés ahora mismo y a ver qué tal te va si lo fichas en FIFA 21. Nos vamos ahora al PSB porque el próximo en este ranking es Nonima Dweck. Es otro de los jugadores que hemos mencionado en otros rankings. Este muchacho que es un extremo derecho. Tiene 4 estrellas de regate y 3 estrellas de pie débil. Parte con 71 puntos de global y tiene potencial para 87. Este chico de 18 años está valorado en 5 millones. Tiene el rasgo de driblador técnico y tiene muy buenos valores de ritmo, de agilidad. Tiene otros valores interesantes como el dribbling, el control del balón. Los valores de definición son digamos que aceptables. Pero 18 años, mucho por pulir en este Nonima Dweck. Pero esos 87 puntos de potencial lo hacen un candidato muy interesante para equipos con bajo presupuesto. Que estén interesados en reforzar el puesto de extremo derecho primariamente. Y quien sabe, unas semanas de entrenamiento y tienes a este muchacho convertido a delantero centro. Y el primero en este corto listado de promesas baratas inglesas es Jude Bellingham. Jude Bellingham es un jugador que está militando en el Borussia Dortmund. Es un medio centro, aunque pudiera ser convertido a otras posiciones. Pero es esencialmente un medio centro creativo. Tiene 3 estrellas de regate. Tiene 4 estrellas de pie débil. Tiene 69 puntos de global. Y tiene potencial para 88. Este chico de apenas 17 años está valorado en 4 millones. 4 milloncitos. Y tiene el rasgo de driblador técnico. Y que además, controlado por la CPU, este muchacho es propenso a hacer barridas cuando intenta interceptar el balón. Otros valores interesantes. Bueno, este muchacho tiene un buen control del balón. Tiene un buen dribbling. Los parámetros de finalización no son especialmente malos. Los valores de ritmo para ser un centrocampista son muy buenos. Este muchacho no es un centrocampista lento. Así que ahí queda. En este corto listado es el jugador más prometedor. Es la promesa inglesa barata con mayor potencial dentro de FIFA 21. Estamos llegando así al final del video. Espero que este miembro de la audiencia del canal que pidió este listado, que pidió estos jugadores para su carrera en FIFA 21, creo recordar en alguna categoría de la Premier, no recuerdo exactamente, por ahí en el comentario dijo qué categoría de la Premier tenía en su carrera. Bueno, aquí están muchachos. Esto es lo mejor que puedes encontrar por precios relativamente baratos en Inglaterra. A ti y a todos, como siempre les pido, déjenme saber en los comentarios qué les parecen estos jugadores. Yo por ahora me voy despidiendo y nos vemos en la próxima en el canal. Chao.